Vamos a hacer el pan de naranja para la posteridad, que tengan la receta Y están cierniendo la harina Están cierniendo, son dos tazas de harina de hot cakes y una normal Dos cucharadas de royal Dos cucharadas de royal Y una puntita de sal de cuchara chica Una puntita de sal de cuchara chica Harina de trigo San Antonio Y otra de hot cake Y estábamos preguntándole aquí a la abuela, ¿cuál es el primer paso? Cernir la harina Y el royal y la punta de sal Son dos cucharadas de royal como esta Dos cucharadas de royal Chica la cuchara Luego se saca el zumo Ah, ok, ahorita te ayudo a sacar el zumo Ok, luego seguimos platicando Parte 1 Habrá parte 2, dale like Suscríbete a nuestro canal Entonces, ¿cuántas tazas de azúcar hay que echarle? Dos, como esta Si son de harina, dos Si son de esa harina Dos de azúcar No puedo agarrar una taza más grande, otra más chica ¿Cuántas naranjas fueron de zumo? Dos Dos de zumo Sí Y ahora, ¿cuántas van a ser de jugo? Media taza Media taza de jugo Ajá, o una taza ¿Y aquí qué le hicieron a la harina? ¿Nada más la sirnieron? La sirnieron tu papá nada más que Ok Hizo mucho Cambio y fuera Ajá Bueno, ya tenemos aquí el jugo Vamos a quebrar 5 huevos También ya le pusimos al azúcar el zumo de naranja Este es el zumo de naranja y vamos a vaciarle 5 huevos a la mezcla ¿Verdad? Ajá Luego le ponemos un poco de vainilla Ok Un chorro Muy bien Así lávate las manitas para que no llenes de huevo Sí, para que no choquíes Ya tenemos la batidora lista La vainilla La mezcla ¿A qué se le va a hacer este Con la batidora? ¿A los huevos? A todo ¿Y a qué hora se entra la harina? Ya que esté todos los líquidos Sí Ah, bueno Si es este pan chocolate Ajá Ahí le van a echar la vainilla Si es pan de chocolate Este se le echa este chocolate ahí, ¿no? El cacao Ok El chocolate Ya le echaron un chorrito Ajá Ahora sí ya Estamos listos para empezar a batir Conseguir este cacao Este es el cacao para el pan de chocolate Hershey's Cocoa ¿Dónde lo podemos conseguir ese? ¿Dónde lo podemos conseguir ese? En el súper o en Walmart En Walmart ¿Y el chocolate? No, porque va a ser de naranja Va a ser de naranja Es un comercial nada más ¿Cuánto se le tiene que batir hasta que...? Nada más cuando sientas que ya no se siente la azúcar entera Ah, ok Entonces no es mucho No es hasta que suba Ja, ja, ja La leche a qué horas va a entrar? Ahorita ¿Cuánto de leche hay que echarle? Una taza y este de chile Ah, ok Ahorita Un vasito de naranja Y una taza, la misma que llenamos de azúcar Se va a llenar con leche Leche entera ¿Lacosera? Santa Clara Puede ser al pura ¿Puede ser lactosada? Sí, leche entera Ahí ya está totalmente Revuelto el huevo con la azúcar La vainilla El zumo De naranja ¿Quieres que le eche el jugo? ¿Echamos el jugo de una vez? Sí, claro ¿Echamos el jugo de una vez? ¿Echamos el jugo de leche? ¿Echamos el jugo de leche? ¿Echamos el jugo de leche? Una vez Dos Tres A ver, vamos a cambiar la leche a la mezcla ¿Se deja una o dos? Son dos, pero como dejamos una en inglés y una de todas las sabemos que quede bien Si no, le pueden poner dos de leche ¿A de chocolate qué? Dos de leche A de chocolate sí lleva dos de leche Este nada más una porque se le puso el jugo Ya está espumosa la mezcla Luego ya se le echa la harina poco a poco Ahora estamos poniendo la harina poco a poco para que se empiece a revolver ¿Cuánto fue de harina de hot cake? Tres pasas, dos de hot cake y una de harina normal Dos de hot cake y una de harina normal Dos cucharadas de dos de aquí Ya lo habíamos dicho en el primer video Solo estamos repasando los panos de la parte 1 para que no se les olvide Acuérdense que cuando estamos en televisión tenemos que estar hablando como locutores ¿Cuál es el miserable? ¿Para que no cuate en la florida? ¿Cuál es el miserable? Una paliza ¿Para qué? Una paliza ¿Para qué? Para que no se les olvide ¿Dame la misma una paliza? Hacemos pausa Aquí tenemos la paliza que se llama el miserable Y ya está. Que se caiga, bueno. Cucharas grandes. A ver, enséñame la cuchara, aquí está la cámara. Este, ¿cuántas de estas cucharadas? Tres cucharadas de aceite oleico vegetal. Estamos ya aquí preparando la tinaja. El molde. El molde. Le está untando la mantequilla. Mantequilla y también este harina. Harina. Ahorita lo voy a harinar. Lo voy a harinar. Entonces, se nos olvidó batirle la mezcla, echarle el aceite. ¿Ese no se bate? Sí. Ahí está, lo voy a batir. Ok. Y ya está el molde enharinado y con mantequilla. Y si te di uno de esos, o cuál es el que le viene. Creo este, ¿verdad? Ese circulito, ¿para qué sirve? ¿Para la base? Sí, para que no se pegue. ¿Para que no se pegue en la base? Puede ser papel estraza, papel aluminio. Vamos a hacer un circulito con papel aluminio o papel estraza. Encontrar cualquier tipo de papel. No hay nada de igual. Ahí está, códelo en la... Ahí tienes el bote de la basura para... Aquí te puse una servilleta más efectiva. No, me la he agarrado para abajo. Ahí está. Para que no se pince el pan. No. El horno se le va a prender. ¿Y cuánto tiempo se deja todo esto en el horno? Como media hora. Media hora en el horno. ¿Cuántos grados? 180. 180 grados en el horno. 180 grados en el horno. Se calienta media hora para que sube el pan. ¿A ver? No, se escurrió esta cosita. ¿Cuántos grados en el horno estáoner. ¿Cuántos grados? ¿Cuántos grados en el calor, o que sube el pan. No, si me others. Me aceptaron. Se he seleccionado. Arima de trigo Cualquier tipo, cualquier marca Sale un poquito de rompope Y se apaga Ah, de la esta Ok, pausa el video Ya estamos aquí en la estufa Vamos a prenderle a 180 grados Hasta abajo ya sintió la masa Pues no prendió, ¿verdad? Ya prendió Se pone en 180 grados Se pone ya en 180 grados la programación Prende la luz para que vea Y ahí echa de más agua Se le pone un poco de agua Una cacerolita Una cacerolita de agua De aluminio para que Que tenga humedad Tenga humedad De la llave en el horno De la llave Es nada más para causar humedad Ya estamos listos Ya está el horno prendido Ahora sí Ahora sí Oh, vale Si quieres desconecta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que es miserable Con el miserable Con el miserable Se baja todo Se baja toda la mezcla Al molde Esa es una forma Hay dos formas de hacer El pan de naranja Pero La otra es más ¿Cuál? La que se hace en olla express No Esta es la misma Pero hay otra Que se baten las claras A punto de turrón Y las yemas A punto de turrón Separadas Las claras De las yemas Ok Ya que estamos listos Ahora sí ¿Te abro el horno? No ¿No? A ver ahorita Mira Hay que esperar No Le va a dar unos golpecitos Para que quede pareja Porque luego quedan unos hoyitos Por dentro O burbujas Burbujas de aire Que no queden burbujas de aire Se le da unos golpecitos Al molde Molde ¿Ya? Ahora sí A ver Prácticamente ya Este es el último paso ¿No? Sí Ya Ya está adentro Gracias abuela Por la receta Esperamos que salga bien Al rato Tomamos otro video Cuando termine Esperamos que lo hagan Esperemos que lo hagan En sus casas La supervisión De un adulto Aquí vamos a través Del cristal del horno Que está empezando Va a tomar forma El pan Como A la mitad del molde Y sigue inflándose Por el royal Pues conforme Pase el tiempo Va a empezarse a inflar Inflar más Así que Esperamos Que se pueda inflar Todo lo que Tenga capacidad Dios Ajá Le damos un giro ¿Cuántos grados? Completo De 360 360 grados Y ahorita todavía Mira Se mueve Todavía se mueve Como gelatina Como gelatina Todavía le falta Todavía le falta un poco Ya llevamos Ya más de media hora Ahí la lleva Ya estamos listos Para apagar el horno Pero para eso Tenemos que asegurarnos De que ya está El pan Completamente hecho El último paso Sería meter el cuchillo Y sale completamente seco No solo En una parte Checamos Este En medio En las partes exteriores Ya no está saliendo Ninguna sustancia De la harina Que mezclamos De la mezcla Del pan Todo está saliendo Ya seco Totalmente seco Entonces eso significa Que ya el pan Ya está Sólido Solidificó Totalmente Y ya podríamos Apagar el horno ¿Vale? Ese era el último paso ¿Vale? ¿Vale?